La diputada del Partido Popular, Isabel Vega, buenas noches. Doña Isabel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Doña Isabel, ayer vimos unas manifestaciones totalmente pacíficas, salvo un crupúsculo de personajes que a última hora la reventaron. Pero, ¿usted cree que Sánchez estaba buscando la foto de esa supuesta violencia de las manifestantes después de la paliza que dio la policía a la gente el lunes sin ningún tipo de argumento? Bueno, yo no sé si Sánchez estaba buscando esto, pero que sí que condenamos rotundamente cualquier acto de violencia de ese tipo en las manifestaciones, porque hay mucha gente que está muy enfadada y entendemos que vaya a manifestarse de forma pacífica y serena como se ha hecho en otras ocasiones. Pero ya le digo que no sé si Sánchez está buscando esta foto, pero sí que condenamos cualquier tipo de violencia que se haga enfrente de una sede o en cualquier lugar donde haya un espacio político. ¿Por qué a Sánchez le preocupa tanto estas manifestaciones y al Partido Socialista no le preocupaban cuando asediaban a la sede del Partido Popular? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de investidura y están los ánimos muy nerviosos con los desmanes de Sánchez, con la amnistía, la condonación de deuda y demás. Entonces, yo no sé no tener el apoyo de la gente, esa gente que siempre habla. Y en los últimos meses ya veíamos a Sánchez muy nervioso con los actos que él hacía a puerta cerrada, como hizo un fuenlabrada o hizo encoslada con eso de jugando a la petanca, ya se iba alejando de las personas para que nadie le increpara. Entonces, yo creo que él sabe que el respaldo del pueblo mayoritario no lo tiene y que cada vez se va alejando más de las personas con el único fin de mantenerse ahí de presidente y no escuchar a gente de a pie. ¿Qué manifestaciones tiene previstas el Partido Popular a lo largo de este mes? Pues, miren, el día 12 a las 12 de la mañana en todas las capitales de provincia, animamos a todo el mundo a que se sume, nos vamos a concentrar en todas las principales plazas aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, donde estaremos todos reunidos protestando contra la ley de la amnistía y no sabemos si habrán llegado ya a un gobierno para una posible investidura, pero lo que sí parece es que la ley de la amnistía está muy cerca. Entonces, clamaremos todos de una forma pacífica y tranquila, como ya le digo, en todas las capitales de provincia, el día 12 a las 12. Y el próximo día 18 apoyaremos a la sociedad civil en la gran manifestación que hay en Cibeles, a las 12 de la mañana creo que también es, y también de forma pacífica lo haremos y seguiremos reclamando que los desmanes de Sánchez pues no lleguen a la masa. Si Sánchez dice en el diario.es que mañana el Frente Popular llega a un acuerdo con Junts, si esto se produce y Sánchez es investido, la ley de amnistía, ¿qué medidas van a tomar ustedes aparte de la movilización popular? Bueno, pues tomaremos todas las medidas que podamos hacer desde el Senado, que es donde contamos con una mayoría absoluta, intentando que no se perpetre esta amnistía y esta desigualdad que hacen los españoles ni las siguientes condonaciones de deuda que nos dejan a los españoles, incluidos a los maileños, en una desigualdad terrible frente a los catalanes. Pues doña Isabel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo, recibo un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo, muchas gracias. Cuídese mucho.